Él es Juan José Sparragoza Moreno, mejor conocido como El Azul. Fue un narcotraficante mexicano de la década de los 70 a los 90. Era parte clave de las negociaciones entre narcotraficantes y el gobierno. También fue uno de los principales fundadores del cártel de Guadalajara. Debido a su inteligencia, se destacó en varios grupos criminales del narcotráfico. Sin duda alguna, uno de los más grandes narcos mexicanos. Gracias por ver el video.